El gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, y la doctora María Luisa Ramos Segura, presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el CEDIF, pusieron en operación el elevador del estacionamiento de plaza de fundadores, el cual permitirá el acceso en condiciones adecuadas y seguras a personas con discapacidad y de la tercera edad. El costo de la obra fue de 4.6 millones de pesos. Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo se entrega al presidente del Honorable Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, de un camión escalera con bomba al Cuerpo de Bomberos. Señaló que los potosinos hemos dado pasos importantes hacia la conformación de una sociedad más compartida y solidaria. Estamos actuando con responsabilidad, ofreciendo alternativas de solución a la problemática que enfrentan las personas con alguna discapacidad, dijo el gobernador. Cuestionado acerca de cómo va el proceso de la queja contra el director de la Escuela Primaria del Club de Leones II, el titular de la CG, Vito Lucas Gómez Hernández, señaló que hay trabajos avanzados por parte de la comisión que se designó para atender el conflicto. Hay diálogo con los padres de familia y hay procesos administrativos que deben seguirse, dijo Vito Lucas Gómez. Como parte del cumplimiento de los acuerdos de Cabildo, funcionarios, directores y personal del municipio de San Luis Potosí fueron capacitados por representantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEPAC para coadyuvar y también evitar violaciones a la ley. Especialistas del CEPAC detallaron las atribuciones de los funcionarios en el marco de las campañas electorales, así como los tipos de delitos electorales, ya que a partir del próximo viernes 6 de marzo inicia la suspensión de todo tipo de propaganda gubernamental. Dicha disposición concluye a las 24 horas del día 7 de junio. Dicha propaganda incluye diversas acciones que llevan a cabo las autoridades o servidores públicos de cualquiera de los poderes del Estado, de los órganos de gobierno municipal, organismos autónomos, organismos descentralizados del Estado y municipios y cualquier otro ente público.